Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Vanessa Ayala, bienvenidas a Bling Lash Spa, este es mi centro. Quiero contarles lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a hacer una micropigmentación de labios, donde vamos a definir los labios de esta chica hermosa y vamos a dejarlos muy lindos y definidos. Ella tiene un labio leporino donde vamos a definir sus dos labios superiores y vamos a darle en el inferior más profundidad para que quede muy natural. Entonces vamos a comenzar, me voy a listar para que podamos empezar con el procedimiento. Vamos a colocarle unos parchesitos a nuestra clienta para que ella pueda descansar durante el tratamiento. El día de hoy vamos a realizar realmente es un retoque. Usamos un dermógrafo, es un dermógrafo digital especial donde podemos llegar a profundidad según cada persona y según lo que nosotros queramos dar de profundidad al pigmento para poderle dar color. ¿Listo? Primero que todo, hacemos la marcación del labio, donde hacemos la definición con cada uno de los trazos. La idea es siempre hacer una forma de degradé donde vamos a difuminar el labio de arriba hacia abajo para darle, como les digo, naturalidad. Esto nos va a ayudar a que el labio quede con una tonalidad perfecta para todo el día. Además nos va a ayudar a eliminar cicatrices, manchas, nos va a ayudar a definir toda la parte de los labios, nos va a ayudar a vernos muchísimo más lindas y sensuales. Ustedes saben que la boca nos da absolutamente toda la sensualidad que podemos tener. Nosotros además de los labios también manejamos todo lo que son micropigmentación en ojos, líneas superior e inferior. Estamos manejando también algo nuevo que se llama realce natural de pestañitos. No sé si ustedes han escuchado del delineado. Ahora hay un delineado muchísimo más natural donde lo que hacemos es dar profundidad en tus pestañas para que haya un volumen. Y da muchísimo más naturalidad. El retoque se hace cada año es una cosa divina. En nuestro próximo video lo van a poder ver. Aquí, como les decía, ella tiene un labio leporino, entonces hay que darle muchísimo más profundidad en la parte donde está el labio superior para poder que el pigmento entre de una mejor manera. Y allá el degrade de un lado a otro de la misma manera. ¿Listo? Con mi princesa estamos escogiendo un color super natural donde estoy manejando un nude y estoy dándole profundidad con un palo de rosa. ¿Cuál es la idea? Simplemente dar la marcación ideal de los labios y que se vea muy, muy natural. Hoy en día es importante que siempre estemos maquilladas, que siempre nos preocupemos por vernos bien. Para eso estamos nosotros, para poder ayudarlas y asesorarlas. Además, la micropigmentación tiene una ventaja muy, muy grande y es que siempre va a quedar la tonalidad perfecta donde con el tiempo se va a ir desvaneciendo pero dentro del color natural. ¿Cómo te sientes? Voy a aplicar anestesia en la parte de abajo. Dame un segundo. ¿Cómo te sientes? Voy a aplicar anestesia en la parte de abajo. Nosotros usamos una anestesia en este caso, tópica. La anestesia lo que nos va a realizar es adormir a profundidad hasta la tercer capa de piel para permitir que la persona no sienta ningún tipo de dolor. ¿Listo? Vamos a dejarla actuar más o menos de tres a cinco minutos. ¿Listo? Vamos a retomar con el labio superior. Hay dos formas de manejar el dermógrafo, en el cual es lineal y circular. En este caso estoy manejando una forma lineal para poder dar el degrade que estoy buscando. Nos pueden encontrar también por arroba blinglash spa por Instagram y nos encontramos por Facebook como blinglash spa. También me pueden buscar. Soy la manager artística y fundadora de Blin. También capacitamos para lo que lleguen a necesitar. Estoy como arroba vanesayala.m Aquí ya le estoy dando un poquito de profundidad con una tonalidad más oscura para poder llegar al degrade que estoy buscando. Entonces es una mezcla de color dependiendo el fototipo de piel de cada persona y el color natural de sus labios. Esa es la única forma que vamos a poder llegar a dar naturalidad. ¿Cuál es la idea? Que a pesar de que tú tengas tus labios y hagamos la marcación, en ningún momento se note que realmente te lo hiciste. Solamente es una forma de realzar y buscar definirlos muy bien y quitar todo el tipo de manchas o cicatrices que podamos llegar a tener. Esto va a ser rápidamente el primer marco y hacemos una segunda aplicación. Normalmente estamos comenzando con el labio inferior. Normalmente en el primer marco hacemos una abertura para poder hacer la inserción de la segunda aplicación del anestesio para que ya no haya ningún dolor. Inmediatamente la piel se va a poner blanca para que ustedes puedan verificar que no duele. Aquí estamos haciendo el degrade. Listo para hacer la segunda aplicación de la anestesia. Como ustedes pueden ver, ya hicimos la definición del marco superior, donde aún el labio está un poquito inflamado, sin embargo, eso se va a retirar apenas vayamos terminando el procedimiento. Aquí hacemos la segunda aplicación para que pueda ver la penetración que estamos buscando y que nos demos hasta la tercera capa de piel. Bueno, vamos a hablar de los cuidados para que ustedes puedan saber qué cuidados deben tener, cuál es la recomendación ideal con cualquier tipo de micropigmentación, en este caso con la micropigmentación de labios. Listo. Que lo manejamos con una difuminación natural, donde lo hacemos en una forma de degrade, en este caso. Permítame un segundito, aplicamos un poquito más de anestesia. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el cuidado primordial? Tienen que tener los 10 primeros días, no pueden comer nada irritable, que es importante porque nada que les vaya a caer pesado, porque eso va a hacer que no haya una buena cicatrización y que de pronto el color del pigmento nos cambie. Es importante que los 10 primeros días no nos den sol. Listo. No pueden tomar trago, no deben tener sexo. Es importante que cuiden muy bien de que ustedes no toquen con sus manos sucias la herida, sobre todo los 5 primeros días. Listo. Es importante, Ashley, que los 3 primeros días no te vayas a mojar los labios. Listo. Estos son los cuidados primordiales que deben tener. Lo ideal es vernos después de un mes para poder ver la cicatrización de la piel y que el color haya quedado perfecto. La ventaja de hacer todo esto es que cuando tú amas el arte y amas lo que haces, todo te queda perfecto. A mí me encanta, chicas, me encanta, me encanta todo este tema. Es muy apasionante. Vamos a dejarle el pigmento un minutico para darle un poco de profundidad y naturalidad, por lo que estoy buscando darle un poco de color palo de rosa. Listo. Listo. Entonces ya después de aplicar la anestesia vamos a seguir con nuestro tratamiento para hacer la aplicación del pigmento nuevamente. En este momento ya vamos a profundizar un poquito con el pigmento de Nude. Para el tratamiento deben contar con dos horas. Deben también aprovechar nuestras promociones que manejamos. Les recuerdo, chicas, nuestro Instagram es arrobaplinglashespa.studio para que nos visiten y así puedan conocer de todos nuestros tratamientos. Además de todo el tema de micro, también realizamos todo el tema de estética facial y corporal. También hacemos todo el tema de extensiones de pestañas. En las últimas técnicas manejamos la técnica de Mink, la técnica 2D, 3D. Tenemos una técnica única que es una técnica de reconstrucción, la cual nos va a garantizar que a futuro no se van a caer tus pestañas naturales. Es una forma de siempre estar bien, vernos bellos y sentirnos muy bien con nosotras mismas para dar lo mejor de nosotros hacia los demás. Aquí ya estamos definiendo el contorno de la entrada de la boquita. Al dibujar hacia abajo vamos a hacer que se vea más natural porque el vello y el color se va a definir como si fueran las líneas del labio natural. Listo. Vamos a dejarlo 30 segunditos para que haya una mejor penetración. Y vamos a definir el lado de arriba nuevamente. Entonces, como les contaba, también aparte de todo el tema del microblading, hacemos también la parte de micro shine, las cejitas en pelo a pelo 3D, pelo a pelo 6D. Tenemos la técnica primaria. Y también tenemos todo el tema del lifting de pestañitas. Para las personas que nos gusta ser muy naturales y que no nos gusta tener nada sintético, podemos hacer el ondulado natural donde te puede durar hasta dos meses. Simplemente aquí seguimos definiendo para que haya una penetración y poder dar la profundidad del degradé que estamos buscando. Esto nos va a ayudar a vernos siempre perfectas en la mañana, en la tarde, cuando te vayas de paseo. Siempre vas a estar linda y maquillada y sobre todo súper natural. Entonces ya estamos terminando con la parte inferior. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Ya creo que podemos parar? Bueno chicas, entonces vamos a seguir con nuestro procedimiento y ya les mostraremos la finalización para que ustedes puedan ver cómo queda nuestra cliente y cómo se va a ver de linda y súper natural. Ya nos vemos. Bueno chicas, ya finalizamos. Recuerden que hoy hicimos una micropigmentación de labios y lo que hicimos fue difuminarlos de una manera natural donde mezclamos nude y palo de rosa para darle el color perfecto a nuestra cliente. Entonces los invito a que nos sigan, recuerden que mi nombre es Vanessa Ayala, somos Blinklash Spa Estudio, estamos aquí para servirles, para atenderlos y consentirlos, para que vean todo nuestro tratamiento y nuestro arte que es lo más maravilloso que puede existir. Síganos por arroba blinklash spa.studio, arroba vanesa.ayala.m, cualquier duda o pregunta que puedan solicitar, conozcan todas nuestras promociones, nuestro número de contacto es 320-463-1117 y 311-221-1112 para que puedan contactarse con nosotros y puedan saber de todos nuestros servicios y puedan tener la garantía y puedan hacer partes de nuestras Blinkers. Bienvenidas siempre, un abrazo.